En el aeropuerto No te vayas, puerta 18, sigo tus pisadas, corro a detenerte, amor no te vayas Porque sin ti no hay luna, sin ti no hay vida, sin ti no hay nada Y el mundo no mira y el tiempo se para sin ti No hay risa sin ti, no hay fuerza sin ti, no hay días ni hoy ni mañana, no hay nada de nada No me dará tiempo, busco tu mirada, en un mar de gente, amor no te vayas Ruidos de motores, inundando el aire, no me dejes sola, amor no te vayas Porque sin ti no hay luna, sin ti no hay vida, sin ti no hay nada y el mundo no mira y el tiempo se para No hay risa sin ti, no hay fuerza sin ti, no hay días ni hoy ni mañana, no hay nada de nada Tómame en los brazos, llévame contigo, bésame en la boca, amor, vámonos a casa Porque sin ti no hay luna, sin ti no hay vida, sin ti no hay nada y el mundo no mira y el tiempo se para No hay luna, sin ti no hay luna, sin ti no hay vida, sin ti no hay nada y el mundo no mira y el tiempo se para